familia como están vamos comenzando con la información del día de hoy suscríbete y activa la campanita de las notificaciones llegó de españa este reportero para querer faltarle al respeto a la presidenta claudia shema un pardo no se esperaba mi querida familia que se le pusiera de esta manera el alto vamos prestando muchísima pero muchísima atención mi querida familia que españa lo entienda de una buena vez por todas méxico ya no es su territorio en conquista méxico no es su tarugo y a méxico se le tiene que respetar les guste o no vamos prestando muchísima atención mi querida familia buenos días de presidenta quería puntualizar un tema que comentaba el compañero usted se reunió con josep borrell y le dio la bienvenida a méxico la semana pasada hoy es el alto representante de la unión europea para el exterior y él la semana pasada reconoció que fue él y pedro sánchez los que decidieron no contestar la famosa carta le comentó algo sobre el tema no lo conozco igual que tú por los medios ok pero si se reunió con él el otro día hay una foto juntos si bueno otro tema que quería preguntar y que creo que es es fundamental para el país usted comentó que a ver cuál foto juntos no nada más que se le había comentado algo sobre la carta porque él fue el que dijo que no se iba a contestar la carta en declaraciones a medios españoles la semana pasada no lo único que tuve y lo manifesté en su momento fue una llamada del presidente de españa y nada más previo a la toma de posesión y todo lo demás relacionado con esa carta todo ha sido declaración de representantes del gobierno de españa ante los medios de comunicación de españa pero no ha habido una comunicación formal al gobierno de méxico estoy sentado porque me han pedido que me para evitar el tema de las cámaras el 1 descubre usted también comentó que es una buena noticia que van a pavimentar 14 mil kilómetros de carreteras no entonces hay un tema que preocupa bastante hay un tema hay un tema que preocupa bastante que es los accidentes de tráfico me gustaría saber si su gobierno habrá algún comité intersectorial entre la secretaría de transporte de infraestructuras y transportes la secretaría de trabajo la guardia nacional e incluso con los estados para evitar esos 300 mil accidentes de tráfico anuales y casi 16 mil víctimas que hay en las carreteras mexicanas todos los años si bueno les les voy a adelantar algo en la próxima semana vamos a presentar que este mismo año vamos a iniciar un programa de bacheo en todas las carreteras federales se nos dejaron finanzas muy sanas y de ahí vamos a poder utilizar cerca de cuatro mil millones de pesos para bacheo en las carreteras federales y iniciamos de hecho ya salieron las licitaciones ya salieron las licitaciones para este programa y la próxima semana les vamos a platicar con el secretario de infraestructura comunicaciones y transportes cómo vamos a hacer y el próximo año vamos a continuar además la secretaría de la defensa nacional ya inició en todo todas las carreteras que fueron dañadas por la construcción del tren maya por el paso de transporte de carga entonces nosotros esperamos que hacia principios del próximo año estén en mejores condiciones las carreteras federales y tenemos planteado otro tema ahora por cierto el consejo coordinador empresarial también hablé ayer con con francisco cervantes el trabajar en que haya una reunión para el tema del robo en carreteras para transporte que que se va a planear en estos días para que se pueda tener una reunión ubicar bajo bastante con con el presidente lópez obrador y nosotros vamos a darle todavía más impulso y en esta coordinación ahora lo que planteas tiene que ver con las infracciones de tránsito en las carreteras federales ahí cuando pasa cuando desaparece la policía federal y pasa a la guardia nacional hay vigilancia más no necesariamente la infracción y justamente ayer con el secretario porque esa es una la tenía la policía federal no estamos seguros de que la guardia nacional tenga esta atribución porque su función es esencialmente la seguridad pública entonces estamos viendo de qué manera se puede recuperar pues esta capacidad para que si viene un transporte de carga con peso excesivo o velocidades excesivas pues pueda no solamente tener no solamente se detenga en por alguna autoridad sino que también se pueda recuperar la atribución de la infracción pero tenemos que hacerlo bien para que no regresemos a prácticas como las de la policía federal que eran de corrupción y que pueda pues disminuir los accidentes y ya por último me gustaría conocer un poco más a fondo si tiene sobre el plan que tiene para darle seguro social a los trabajadores de aplicaciones e incluso si esto afectaría también a aquellas personas que trabajan en ventas por catálogo vamos a invitar al secretario del trabajo para que presente la la ley que ya la tenemos elaborada sería bueno que se explicara normalmente se contrata a un repartidor como si se hiciera socio de la empresa en algunos casos es una práctica que se utiliza entonces al ser socio pues te toca tanto en realidad ni hay reparto de utilidades entonces pues no hay así como que mucha sociedad la mayoría son empresas transnacionales y su salario está determinado pues por el número de más por comisión por el número de viajes que hagan que por una base y no tienen seguridad social y ellos si viven muchos accidentes muchos de ellos utilizan la motocicleta para poder hacer para poder repartir entonces se está haciendo esta consideración y se va a presentar la iniciativa y invitamos al secretario del trabajo para que la pueda presentar y por el momento no está considerado lo de catálogo pero le planteo que se revise muchas gracias ya casi ya casi bien a ver 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 acá porque tú saliste en la gracias presidenta muy buenos días rosa jardines de w radio y tele urban quisiera saber si me puede hacer algunas precisiones en cuanto a este proyecto que ya se envió con lo que presentó el día de ayer en materia de seguridad si se tiene planteado algún tiempo determinado presidenta para que se vean reducciones sobre todo en los homicidios en estos estados que se registran de manera alta también preguntarle presidenta si va a enviar alguna petición a eeuu usted nos ha comentado esta falta de información tras la detención del mayo zamada su gobierno va a necesitar enviar una solicitud para que se haga este se entregue esta información que siguen sin entregar solamente se envió la solicitud en el pues ahí está mi querida familia como el este reportero enviado de españa empezó como a querer meter cizaña como a querer contrapuntear y la doctora la presidenta claudia shaman pues le respondió de una manera impecable diciéndole respondiéndole pues que no que eso que él estaba argumentando que eso que él estaba señalando era completamente falso que no hubo una respuesta que la única cercanía pues fue con el presidente de españa y bueno pues sí con un poco de molestia por parte de la presidenta porque pues no se vale que españa quiera seguir tratando a méxico como su virreinato como si ellos tomaran las decisiones como si méxico al alzar la voz no estuviera en lo correcto nosotros con esto estamos llegando al final de nuestro vídeo muchísimas gracias por acompañarnos yo soy carolina garcía suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales y